NARU BOYS, NARU GIRLS, MANGA DE BOLUTOS, ¿Cómo andan? Hoy voy a reaccionar al capítulo 156 de Naruto Shippuden Vamos a ver cómo continúa el entrenamiento de Naruto Y vamos a ver qué pasa con Sasuke después de la cagada que se mandó en su primera misión como miembro de Akatsuki Así que, acompáñenme ¿Eh? ¿Está feo? Claro, es verdad lo que dicen O sea, él al usar los clones, por ejemplo Ah, mira, sin el aceite es complicado Con los clones se le hace todo más fácil, o sea, todo lo hace dependiendo de los clones que tenga Por cuatro, si tiene cuatro clones lo hace a la potencia de cuatro ¡Tara! ¡Suscríbete! Te falta concentración levanto. ¿Puedo ser un Naruto yo? ¿Pero gordo? ¡Que te quede! ¡Suscríbete! 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 ¡Alto lenguetazo! No, 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 no. Cada vez que lo recuerdo mi corazón llora. No, 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 no. Naruto, ¿no puedo pasar cinco días colgado en una tabla? Cinco segundos, digo. Este capítulo se va a llamar... La tabla de Naruto. Estaba sentado en una tabla En Sakura Vamos, pibe ¿Vos podés sentarte en una tabla por más de dos minutos? ¿Sabés qué? No sé Lo dudo ¿Vos rompés la tabla? Ah, ¿sobra así eso la concha de tu familia? Y sin aceite, amigo Pero mirá ese abdomen Papá, pero mirá ese maquillaje Se convirtió en un sapo, what the fuck Eh, digo, es un sabio, es un sabio No, amigo Que épico Puto pájaro Boludo Modo ermitaño Modo ermitaño El kumite de los sapos Escumite de los sapos ¿Qué es eso? Ah, perdí la espada del Sharkboy Vayan a traer un tentáculo Vayan a traer un tentáculo Vayan a traer un tentáculo ustedes, boludo Tonto Ah, todavía no sabe que se equivocaron Ahora va a ir malar y le va a caer a palo, boludo ¿Qué? Me ha puesto la fuerza ¿Eh? 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 Otro tobogán de piojos, un pelado. ¡Eh! ¡No! Ah, claro, es por usar el mangekyo. No, van a agarrar al dolape viejo, al tobogán de piojos. O sea, esperá, ¿yo soy Sasuke? Yo tampoco lo veo bien. ¿Soy Ruchiha? Ahí está, ahí está, este cague. ¡Eh! Todos tienen el pelo blanco acá, que honda! No, 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 no. El papá de... ¡Ay! El papá era Neji, boludo. ¿Y el papá de Hinata? ¡Oh! ¡El Sonia! ¡Qué hombre! ¡Qué memoria! Boludo, se hace canciones de Vegette, boludo. El sapito. ¿Qué? ¡Vamos, Naruboy! Modo ermitaño, modo sabio. Como te llame, papá. ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Le ganás al Madara ese de Taquito, a Pain y a todo, papá. Hasta aquí va a le ganar y a Shino. Eso también, boludo. ¡Eh, amigo! ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Alguien lo van a decir? ¿O...? ¿Por qué, loco? ¿Por qué no se apaga trump j Palaby J ? ¿Por qué ha estado殺ado o救en lassen? ¡Oh! ¿Por qué no se quise ser un lugar de被��고 en savez all around? ¡Ohhh! ¿Pero ya se están metiendo con otras alde�..? ¡Ojo, boludo! Ojo acá Pero entonces Oh El Akatsuki no será perdonado Oh Uh, ¿quién es de su amigo? Otro pelo blanco y negro Mi personaje de grasa hoy soy yo pero negro No, amigos, esto te... Que, pará, boludo, mucha información Y la otra es como la de Prision Skull Pero más gordita y tetona, hermosa Oh Es la de Kill Bill Oh, esperen, amigos Esperen un segundo Oh ¿Quién te conoce, Tsunade? ¿Cómo se llama la aldea esta? Ay, no sé, boludo, cuál me gusta Pero esto no importa, muchachos Estamos viendo peleas acá Entrenamientos, trasfondos, ¿no, tetas? No venimos a eso De la nube, ok Una semana y le ganas a todos ¿Una semana más de entrenamiento? En este punto Ya superó O sea, el chabón dijo Superó a Shiraiya, algo así Pero realmente Naruto, acá ¿Es más fuerte que Shiraiya? No, no Claro Claro, el modo sabio Lo maneja mejor que Shiraiya Pero en normal, normal Yo calculo que tiene más cancha Shiraiya O sea No El todán de piojos Jade Raikage, Raikage Ok, pero Killer B Si no lo capturaron ¿Dónde está? De puta Nuestro maestro Nuestro maestro Nuestro maestro Alta al D, amigo Me encanta esta Armin, boludo mujer Boludo Me gusta este Naruto Me gusta este Naruto zapotesco Tal cual Luke y Yoda Naru boys Naru girls Hasta acá Mi reacción al capítulo 156 De Naruto Shippuden Ya está ahí On fire Ya domina El modo sabio El modo sapo El modo rana El modo ermitaño Como quieran llamarlo Boludo Ya está ahí Naruto Y prepárense Porque va por todo Papá Ahora si Sakura Te vas a babear Ante semejante poder Y por el otro lado Están los de la aldea De la nube Era Llamo al video Boludo El reikage ¿Dónde está Killer B? Y apareció una tetona Boludo Dato extra Pero bueno Hasta acá Mi reacción al capítulo 156 De Naruto Shippuden Si les gustó Y quieren más Por favor Denle muchos likes A este video Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme en todas Mis redes sociales Que estén en la descripción Del video Y si pueden Suscríbanse Muchas gracias por ver Y saludos